Si quieren saborear lo que yo traigo, les juro que no se arrepentirán, traigo una receta exquisita, que yo sé que le van a gustar. Viste con su moguito para empezar, arroz con su chorizo probará, con uno guineíto con su bacalá, ensalada de aguacate que no faltará, y ahora presentamos a Chocuba, que con su ritmo sin igual va a cocinar. La pasta ya está, para usted probar, pruébalo tu casera, mira vengo a gozar, la salsa ya está, para usted probar, arroz con chorizo traigo, quineo para adornar, la salsa ya está, para usted probar, tiene sabor condimiento, pruébalo y tu verás, la salsa ya está, para usted probar, traigo tomate y pimiento, cocino pa' cocinar, la salsa ya está, para usted probar, pruébalo tu casera, la salsa ya está, para usted probar. Ajá, y con ustedes mojito, que los va a mojar, moja mojito. Ajá, y con ustedes probar, que los va a mojar, y con ustedes, el gran cocino, en inglés se llama, cocino, juega cocino. Ajá, y con ustedes, el gran cocino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.